Uno de los máximos responsables, y lo veía porque cuando falleció Claudio Bonadio, evidentemente a uno se ponía a pensar cuáles eran las cosas que había hecho Claudio Bonadio, por qué la muerte hace bueno a una persona. Bueno, nosotros te vamos a mostrar las pruebas, las pruebas concretas, no hablamos, no decimos que Claudio Bonadio participó de operaciones, sino que te vamos a mostrar las pruebas concretas de quién fue Claudio Bonadio. Bonadio operó demasiado con la AFI, y lo que vas a ver ahora son las pruebas justamente de cómo hizo una de esas operaciones, la última, una de las últimas que hizo Claudio Bonadio tratando de zafar al gobierno de Cambiemos, el gobierno neoliberal, para que llegue bien a las elecciones. Fíjate, este es el penal de Ezeiza, este es el módulo 1, donde estaba este señor, volvé para atrás Jorge, si podés, ese señor se llama Mario Segovia, que era el rey de la efedrina. En el módulo 1 estaba este señor, ¿sí? Y entonces, por un movimiento coordinado del servicio penitenciario, llevaron a este señor del módulo 1 al módulo 6, el IRIC. Ahí hay un pabellón, que es el A, a donde termina este señor, y el C, donde estaban los opositores, presos los opositores. Muchos de ellos ya están en libertad, pero estaban en ese lugar hasta ese momento. Trasladan al rey de la efedrina hacia aquel lugar, hacia el módulo 1, para hacer la operación PUF. Fíjate este documento que vas a ver ahora, es un documento exclusivo, en donde empieza a participar la AFI para tratar de hacerse de las escuchas esas, con las cuales después tenían que operar en los medios de comunicación, una vez que explota el caso de Alesio. Esto es del 8 de febrero, dice ahí, recibido. ¿Qué hace la AFI? La AFI le dice al juez Villena, Federico Villena era quien había intervenido en los teléfonos del módulo 6, justamente. ¿Y sabés cuál es la ridiculez? Nunca se dijo esto, porque además quedó en secreto. ¿Sabés por qué pincharon los teléfonos del módulo 6? Porque supuestamente Segovia estaba fabricando cartas explosivas, cartas bombas en Argentina. Escuchá. Supuestamente estaba en su mano, en su poder, las cartas bombas para enviarle a los jueces. Había un juez que estaba supuestamente, que lo había condenado, dentro de la Cámara y entonces a ese señor le iba a mandar una carta bomba. Entonces hace la pinchadura de teléfono a nombre de la AFI, la AFI es la que le pide a Villena. Entonces va la AFI y le dice, bueno, señor, ya hemos intervenido en los teléfonos, acá están todas las grabaciones. Y se la dejan a Villena. Escuchá esta operación, esto fue el 8 de febrero. Vamos al próximo, Jorge, por favor. Villena toma nota de esto. Luego dice, bueno, perfecto, este día me dejan los CD, en donde están las grabaciones del módulo 6, donde estaba todo el tema de la operación PUF, donde después iba a terminar en manos de los medios de comunicación a fines al gobierno. Y ya te cuento por qué. Vamos con el próximo documento. Todo esto empieza a suceder el 8 de febrero, ¿no? Y después ya Bonadio empieza a intervenir y le pide al juzgado de Villena que le dé, por favor, las grabaciones del módulo 6. Acordate que Villena estaba pinchando esos teléfonos porque supuestamente Segovia estaba por enviar cartas bombas a los jueces. O sea, una cosa absolutamente nada que ver. Y viene un juez ajeno a la causa y le dice, che, no me pasan las escuchas. Villena, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Villena? Dame el próximo, por favor, Jorge. En el próximo paño vas a ver qué le dice al magistrado requiriente que no obran en su tribunal las escuchas telefónicas que realizaban en Ezeiza. Con relación a las personas nombradas en el oficio que antecede, es decir, el que le decía justamente Bonadio. Es dable señalar que si se encuentran intervenidas las líneas telefónicas ubicadas en el centro de detención, pero el objeto procesal no guarda ningún tipo de vinculación con las personas que usted, Bonadio, necesita. Claro, Bonadio necesitaba pegarle a los presos opositores, pero él lo tenía al rey del Fadrina. No tenía absolutamente nada que ver. Y entonces le dice que está en manos de la Agencia Federal de Inteligencia o de la DAJUDECO, que es el área de escuchas que tenía el Poder Judicial. Dame el próximo, dame el próximo. Mirá, vas a ver el delito. Esto es un delito. Esto es un delito. Están las pruebas del delito del señor Bonadio. Entonces Villena dice, ¿qué hace Bonadio? ¿Qué quiere Bonadio con esto? Evidentemente acá hay algo sucio porque viene la AFI, me entrega las cosas. Al otro día viene Bonadio y me las pide. Acá hay algo que viene mal. Entonces Villena le requiere a la dirección de escucha del Poder Judicial que le mande a su juzgado todas las comunicaciones grabadas. ¿Sabes para qué? Para la destrucción. Dice el tipo, este, a ver, Bonadio, ¿en qué anda Bonadio? ¿En qué anda Bonadio? Dice el juez federal Villena. Pará, dame todo lo que tengas, le dice al Poder Judicial, que lo vamos a destruir. El 12 de febrero. Pero, acordate que Bonadio estaba como loco con la AFI entregando eso el 8 de febrero y buscándolo al día siguiente. Dice Villena, pará que este tipo está en algo sucio. Puede haber muerto, pero las cosas que hizo Bonadio son imperdonables. Por lo menos estas cosas. Dale, dame el próximo. En el próximo paño, Bonadio ya se lo pide a la DAJUDECO, el 13 de febrero. Estaba como loco buscando eso, ¿eh? Es decir, le pide a la dirección de escucha del Poder Judicial que le manden las cosas, que le manden las transcripciones. Y dame, dame el próximo. Ah, pará, pará, pará. Mirá, esto es interesantísimo. Le dice a la DAJUDECO, che, dame las grabaciones. ¿Sabes por qué? Porque dice que el titular de la citada dependencia, es decir, Villena, lo autorizó a pedirlas. Escucha eso, esto es absolutamente ilegal. No puede Bonadio pedir algo que no le corresponde a su juzgado o a su causa. Dice, no, pero a mí me la dejó Villena. Es una cosa impresionante porque lo dejó escrito, digamos, ¿no? Bueno, vamos al próximo paño. Vamos al próximo paño. Porque después toda esta escucha termina en manos de Jorge Lanata y Luis Majul, ¿eh? El 28 de febrero, dice, por recibida la actuación es remitida por la Agencia Federal de Inteligencia en relación a las transcripciones, procédase a la destrucción, dice Villena. Che, no las destruían. No las destruían. El tipo había ordenado 15 días antes destruirlas y entonces la manda a la AFI. Le dice, muchachos, ¿qué están haciendo con las grabaciones? A la AFI de Arribas, de Magdalani y de Macri. Le dice, muchachos, hay que destruirla. Y no le dan bola. Sigamos con el próximo paño. Y en el próximo paño le dicen de la DAJUDECO a Bonadio que no pueden grabársela, que el único que puede pedir eso es Villena, o sea, el juez federal que tiene la causa, y que la única forma que podrían regrabar esas grabaciones, esas escuchas, es si no se escucha el CD o si se pierde el CD. Pero no se había perdido. Villena dice, hay que destruirlas. Entonces la DAJUDECO, el Poder Judicial ya, con Tomás Rodríguez Ponte, le dice esto con Irurson también. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge. En el próximo paño, lo que le dice ya la AFI, le está solicitando nuevamente a Villena las cosas, de nuevo las grabaciones, ya la AFI desesperada, era la AFI y Bonadio. La AFI y Bonadio, y lo presionaban a Villena. Se la bancó Villena, eh, lo felicito. Yo no sé cómo será después en otras causas Villena, pero en esta se la ha bancado y bastante bien. El próximo, por favor, Jorge. Y en el último, Bonadio ya desesperado, un 24 de mayo, un 24 de mayo, ya se la pide de nuevo, metiendo en el pecho a Villena, ya casi, casi que con la cara de Macra atrás diciéndole a Villena, te llevamos puesto. Te haces el boludo y te llevamos puesto. Villena no se lo dio. ¿De dónde la sacó Bonadio? ¿Sabés de dónde nos sacó Bonadio? Y nos falta ese papel. Es la única prueba que nos falta, pero que está en el expediente. ¿De dónde lo sacó Bonadio? Se lo dio el Poder Judicial de la Nación. La DAJUDECO le dio todas las grabaciones que terminaron en manos de periodistas y que no terminó en ningún tipo de causa. Ese fue Claudio Bonadio.